Zulema Villalta, presidenta del CONAPAN, si nos puede explicar entonces cuáles son las acciones que se están haciendo para albergar a las personas adultas mayores. El CONAPAN atiende de forma inmediata el llamado que hace a la Comisión Nacional de Emergencias para acoger a las personas adultas mayores que están albergadas en los diferentes centros de atención determinados en las zonas de emergencia, así como aquellas personas adultas mayores que por diferentes motivos hayan quedado abandonadas en las casas que están semidestruidas. Bajo el siguiente esquema, en primer lugar, identificar dentro de los albergues oficiales y no oficiales el número de adultos mayores según se encuentren solos, con su pareja o en grupo familiar. De inmediato, coordinar el traslado de las personas adultas mayores, solas o en pareja, a los hogares de ancianos y los grupos familiares a diferentes alternativas de viviendas domiciliares que estamos coordinando. Suspender las actividades ordinarias en los hogares diurnos de las comunidades de los chiles, Aguas Arcas, Pocosol, Guatuso, Golfito, Osa, Zambito, Ciudad Negri, Avangares y La Fortuna, para determinar en ellos la habilitación de centros de atención especializados en población adulta mayor para los grupos familiares y con ello prevenir que no haya desarrollo. Asimismo, ya se trasladó a las zonas de emergencia el equipo CONAPAN para facilitar las acciones de atención inmediata que requiera la población adulta mayor y estar en guardia las 24 horas para atender cualquier emergencia o abordaje que en el sitio se determine que necesitan. ¿Ya tienen ustedes identificados cuáles albergues están habilitados para esto? ¿Cuándo iniciarían con los traslados? Inmediatamente se iniciaría con los traslados porque ya los albergues están identificados. Repito, son los centros diurnos de las zonas de los chiles, Aguas Arcas, Pocosol, Guatuso, Golfito, Osa, Zambito, Ciudad Negri, Avangares y La Fortuna. En todas estas áreas hay un centro diurno, se cancela la actividad ordinaria del centro diurno y se convierte automáticamente en albergue. Procederán a redes de cuido adscritas a estas comunidades a amueblar y a dotar de la alimentación y de la atención inmediata que requieren los grupos familiares. Porque las personas solas y en pareja serían trasladados a los hogares de ancianos para una atención más especializada. ¿Saben cuántos adultos mayores hay en estas zonas? En esta zona estamos tentativamente atendiendo directamente en los hogares de ancianos alrededor de 60 personas que han sido reubicadas. Pero en los albergues no tenemos el número exacto a pesar de que sí hemos sido informados de que hay una gran cantidad de adultos mayores, pero en compañía de grupos familiares. Y por orden de la señora vicepresidenta no quiere llevar más dolor a estos adultos mayores desarraigándolos. Por eso es que la alternativa del traslado del grupo familiar es la más viable para poder dar una atención centrada en la persona y con enfoque de derechos humanos. Tienen ustedes información si algunos adultos mayores... Gracias. Gracias.